El mismo precio, el mismo costo, pero va a tener que enviarle a su familiar en Cuba dinero en C.U.C. para que ellos puedan sacar esa caja de los almacenes. Ellos ahora cobran 12 dólares la libra y a partir de estos momentos van a tener que subir la libra aproximadamente 18 a 20 dólares. Bueno, en este primer segmento damos la bienvenida a Alberto Diegues, propietario de la agencia de viajes y envíos a Cuba Caribe Express. Muchas gracias, señor Diegues, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos al doctor Jorge Salazar Carrillo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, asesor de la Agencia para el Desarrollo Internacional y un respetado economista y escritor, quien acaba de regresar de China, del Asia, vamos a hablar en solo segundos. Señor Diegues, esto duplica los costos para las personas. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido con estos impuestos al valor en las aduanas? Ok. No ciertamente duplica los costos de las importaciones a Cuba. Simplemente ha habido una variación en las categorías, en tres categorías, ¿no? Una es la categoría de viajeros que viven en el exilio y viajan a Cuba a ver sus familiares. Otra categoría es los residentes cubanos que, por ser ciudadanos españoles o cualquier otro motivo, salen al extranjero a visitar familiares y importan artículos de este género, ¿no? Y la tercera categoría es con relación al envío de paquetería a través de las vías aéreas, vías marítimas y el sistema postal. El sistema postal. Hay una clasificación, toda una escala, que quisiéramos que, para orientación también de los televidentes. La medida que va a entrar en vigor a partir del 3 de septiembre, habla de miscelánea y se identifica en calzado, confecciones, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, lencería, perfumes y similares. Todos los pasajeros que importen artículos cuyo valor exceda los 50.99 pesos deberán pagar un gravamen a razón de 10 pesos cubanos o convertibles, CUC, por cada kilogramo extra. ¿Esto no es mucho? Bueno, eso no puedo decir si es mucho o es poco, pero sí es lo mismo que hasta ahora ha estado sucediendo. Eso simplemente se refiere a que el que viaja a Cuba, ya sea por visita familiar o ya sea de regreso a Cuba, tiene derecho de importar hasta 50 dólares de regalo, que llevado al sistema que ellos tienen de peso y dinero, equivale a unas 6 libras, o sea, unos 3 kilogramos. Eso actualmente también es así. Pero después de los 50 pesos, ¿50 pesos o 50 dólares? 50 CUC, que vienen siendo 57 dólares. 57 dólares, más o menos. Ok, pero después de esos 50 CUC, entonces se paga por kilogramos, se pagan 10 pesos adicionales por kilogramos. Y vemos una, por ejemplo, si usted, el valor del envío es de 200 pesos, el valor grabado es 170. Sí, en este caso, usted está mirando la tabla para los envíos vía aérea o marítima. No estamos hablando del caso de los viajeros. Esa tabla se refiere específicamente a los envíos aéreos y marítimos. Ok, ¿cómo es con los viajeros y cómo es con los envíos? Ok, los viajeros siguen teniendo el mismo derecho a importar a Cuba 44 libras, 22 de artículos personales, 22 de medicina gratis y un total de 6 libras o 3 kilogramos, que es el equivalente a 50 dólares de regalo a sus familiares sin tener que pagar nada adicional. Es más o menos lo mismo. Lo único que cambió, y no en esta resolución, sino en la que comenzó a partir del día 18 de junio, en que se van a considerar los alimentos como parte de esa miscelánea. ¿Y qué explicación le han dado a ustedes cuando viene, por ejemplo, una persona que quiere enviar o quiere viajar y le pregunta por qué los alimentos lo han grabado? Bueno, los alimentos, eso es una medida de Cuba que siempre existió, o sea, toda la vida existió hasta el año 2007, que fue que ocurrió el ciclón 2007 o 2006, los huracanes, en que Cuba retiró los aranceles de la comida y permitió que todo el mundo enviara o llevara la comida sin esta ser pesada y sin ser, o sea, sin cobrarle aranceles. Hay quienes dicen, señor Diez, que esto va a provocar la quiebra de las agencias de envíos de paquetes, en el caso de los paquetes. Bueno, el problema es que en el mercado hay diferentes métodos de enviar paquetes. Existen los envíos aéreos, los marítimos, existen las famosas mulas conocidas. Entonces, sí, ciertamente, con esta regulación de los alimentos, no específicamente estas que estamos viendo hoy en el programa, o sea, no estas que sustituyeron a las resoluciones 15 y 269 de los años 2007 y 2008, sino la medida de restaurar nuevamente los aranceles a la comida. Sí ha afectado, sobre todo, a las personas que se dedican a llevar mercancía, discúlpame, la palabra mula no me suena muy bonito, ¿no? Pero bueno, a esas personas que se dedican a llevar esa mercancía, sí les ha afectado, por lo que claramente va a haber un incremento, o ya existe de por sí un incremento en ese método de envío de paquetería. Vamos a ponerlo más sencillo, porque muchos televidentes se pierden en el tema de las tablas y de las resoluciones. Si una persona quiere enviar 20 libras de ropa hoy, ¿cuánto le cuesta? Si una persona quiere enviar 20 libras de ropa hoy, la diferencia con lo que va a ocurrir después del 3 de septiembre, es que enviándolo por correo o por vía aérea o marítima, la persona en Cuba paga en moneda nacional, porque es un nacional del país. Más o menos lo mismo, 30 dólares son libres y hasta 200 pesos por un paquete de 22 libras. Hasta 200 pesos. Hasta 200, pero 200 menos 30, realmente hasta 170. Hasta 170. Porque 30 son libres de impuesto. ¿Cuánto pagaría entonces a partir del 3 de septiembre? Bueno, a partir del 3 de septiembre lo que ocurre es que no va a pagar esa persona en moneda nacional. Y se está analizando con las agencias que tenemos, contratos con agencias que distribuyen en Cuba, si van a ser estos aranceles que van a ser en CUC, incluidos en los precios que vamos a cobrar nosotros y que ellos a la vez nos cobran a nosotros. O sea, se van a disparar los precios en términos reales. Van a elevarse, van a elevarse. ¿En qué proporción? Yo estuve más o menos sacando una cuenta y estamos hablando alrededor de 2 dólares por libra. Arrededor. Eso es mucho. Bueno, yo creo que sí, es bastante. Pero fíjense, eso no es nada nuevo. O sea, eso no es nada nuevo como se está poniendo. Hasta el año pasado, hasta el año pasado, esos aranceles se pagaban a través de Cuba Paz, igual en CUC o en dólares. Eso fue una excepción que hubo también por parte de Cuba que incluyó el que pagaba el nacional con peso cubano. Cubano. Profesor Salazar, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo como un intento de los cubanos de tratar de recobrar un poco las ventas del Cimex, las ventas de las tiendas de recaudación de divisas que han bajado tremendamente porque la gente está sencillamente, las remesas están desbordadas. Yo siempre he dicho aquí que las remesas son más importantes para Cuba que la vida de Venezuela. Y la remesa no solo incluye lo que se manda, sino además los viajes, lo que cuestan los viajes, lo que cuestan los permisos, lo que cuestan el pasaporte, los viajes de los cubanos acá, toda la cuestión de las relaciones telefónicas, el sobrevuelo de Cuba, las ayudas de los Estados Unidos que existen, que la gente no se da cuenta, pero todavía hace años en el Senado de los Estados Unidos llegaron a un estimado de alrededor de 400 o 500 dólares al año que se le dan a Cuba en todas las ayudas de distintos tipos que dan las compañías cuando van a las ferias. 400 o 500 millones. Millones de dólares, sí, millones de dólares. Así que realmente, y los cubanos en estos instantes, con el agua al cuello, están tratando de cobrar los mayores impuestos. Cuando dice los pueblos, se refiere al gobierno cubano. Al gobierno cubano, al gobierno cubano. Ahora bien, ¿qué significa esto? Cuando usted dice que las remesas son más importantes para Cuba que la ayuda de Venezuela, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando en todo, cubriendo inclusive las donaciones de los pastores de la paz hasta las compañías americanas que dejan todo lo que veían a las ferias, las dejan allí. Estamos hablando de 4 mil o 5 mil millones al año. Eso es lo que mantiene a Cuba. ¿Cuánto? 4 mil a 5 mil millones de dólares al año. Eso es mucho dinero. Sí, bastante. 400 mil personas están viajando a Cuba, que les cuesta, están a viaje, van, llevan 5, 10 mil dólares llevan, por lo general. Con los que llevan 5 mil no saben cómo poder sobrevivir ahí. Así que realmente uno saca la cuenta y es eso lo que mantiene a flote. Entonces el régimen, pero además tiene una crisis porque en el mercado, que es un mercado en el cual predomina el mercado negro, ellos se han dado cuenta que ahora todo viene de afuera y todo está, hay negocios de la gente que trae y los vende y esto. Entonces eso está dominando y ellos tienen una crisis en el CIME y tienen las tiendas de recabación de divisas que no están vendiendo como antes. ¿Ha disminuido el envío de paquetes luego de estos anuncios, de estas resoluciones, tanto la de junio como la de ahora? Yo no puedo... ¿En el caso de su agencia? En el caso de mi agencia, para nada. O sea, se mantiene igual. Para nada, para nada. Incluso yo, bueno, habrá que esperar el 3 de septiembre, ¿no? Pero hasta ahora, incluso por el envío de alimentos y eso no, porque nosotros cobramos, por ejemplo, a La Habana 3.50 la libra de alimentos o ropa, porque, o sea, no lo hacemos en la vía del famoso viajero, ¿no? Sí, que no le quiere llamar mula, vamos a quitarlo de mula, son caballos. Bueno, póngale caballo, póngale como quiera, imagínate. Bueno, pero usted sabe que el lenguaje popular es un folclórico. Usted tiene que aceptar el apodo que le ponga, no, es parte de la vida. Ahora bien, en el caso de la comida, que es el nuevo ingrediente, a partir del 3 de septiembre esto duplica, se duplica el costo del envío Prácticamente, por la vía nuestra, posiblemente esté cerca de duplicarse. Cerca de duplicarse. Cerca de duplicarse por la vía nuestra, pero sigue siendo de todas formas mucho más barato que la vía que prefiere la gente del famoso caballo o mula para complacerlo. O el transporte alternativo. Alternativo. Ok. Hay otro tema, pasando a otro tema, profesor, el doctor Salazar Carrillo, que es la caída de fondos cubanos en el extranjero, que muchos llaman misteriosa caída de fondos cubanos o retiro que no se ha podido comprobar. Vamos a ver el reportaje para escuchar su opinión como economista. Los activos de los bancos cubanos depositados en instituciones financieras extranjeras que forman parte de un sistema internacional de informes mostraron una sorprendente caída de 1,550 millones o 24% en solo los tres últimos meses del año pasado. Un reporte del Banco de Acuerdos Internacionales fechado el 4 de junio mostró que los depósitos del Banco de Cuba en los bancos centrales y centros financieros de esa entidad se desplomaron de 5,650 millones a finales de septiembre a 4,100 millones a finales de diciembre. Aunque se desconocen las causas reales de esta retirada de efectivo por parte del gobierno de La Habana los especialistas elaboran algunas hipótesis como que el dinero está siendo enviado a instituciones financieras de China y Venezuela o que está siendo empleado para pagar las importaciones anuales de productos agrícolas por valor de 1,500 millones o que han preferido resguardar los fondos ante la crisis del euro e inclusive que fueran empleados en el pago de deudas gubernamentales. De cualquier manera independientemente a la causa del retiro de los fondos el movimiento es inusual y totalmente contrario a la tendencia de la banca cubana en los últimos años que había permanecido enfocada en el incremento de los niveles internacionales de sus fondos. Doctor Jorge Salazar Carrillo ¿dónde está ese dinero? Casi 1,500 millones En Venezuela Primero ese dinero no era de Cuba era de Venezuela Era de Venezuela Era de Venezuela que no es miembro del banco de acuerdos internacionales así que era un fondo que Venezuela tenía a través de Cuba para asegurarse que Cuba tenía una cierta forma de cumplir con sus compromisos internacionales pero básicamente el banco central de Cuba está quebrado no tiene un centavo Fíjese que es así que en el año 2008 donde supuestamente estaban ese dinero los 5,100 millones de dólares en el año 2008 se producen los 3, 4, 5 ciclones dependiendo de como uno quiera llamarle y hay pérdidas declaradas de 10 mil millones de dólares es decir que Cuba no tenía posibilidad de ninguna de tener esos fondos esos son fondos venezolanos que facilitan que Cuba pida préstamos a los demás gobiernos que le les y el retiro obedece a que venezolanos necesita ahora los venezolanos necesitan ahora es decir realmente en Cuba a partir del año 2008 comienza a congelar las cuentas de los bancos y de todas las empresas y prácticamente eso muestra que realmente no tienen fondos y lo han hecho desde el año 2008 hasta muy recientemente congela todos los fondos interbancarios de todas las compañías extranjeras en Cuba y pasando de estos entonces ¡Gracias! 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 Gracias!